¿Qué tal amigos? Den bien, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video. Un poco de Expo Foro 2018, que a la parte todavía tenemos contenido pendiente por subir a las páginas de Facebook. Pero, bueno, dejando a un lado eso, recordando un poco de lo que estuvo en el stand de Volvo Buses México. Particularmente, el simulador de conducción de un autobús. Así es. Muchos querían saber qué se sentía estar tras un volante de un autobús. Y, esta era la oportunidad perfecta. Claro, un servidor no pudo dejar pasar esto. Y, ven el ridículo. Aunque al final, logramos el objetivo. Llegar del punto A al punto B. Sin más ni más, teletransportémonos en el tiempo. No, no, no. No, 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 no. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se rindan Sigan adelante y Solucionen ese problema Verán que se la van a llevar más relax Y no van a tener tanta carga de trabajo por culpa de un error Por más mínimo que sea Y Suscríbanse al canal, dejen su like Y comenten Los lega Nunca olviden Hacer lo que más les gusta Sin más ni más ¡Hasta la próxima!